Vamos a meternos al portal de Camusi, que es lo que les mostré en la clase pasada. Tengo ustedes la matrícula, lo van a habilitar. Vamos a acceder al portal. Bueno, justo tenía que cargar uno hoy y dije, bueno, lo vamos a cargar en la clase. De paso, ¿cómo se llama? Hacemos un dos por uno. Hago trabajo y le doy la clase. No sé por qué me dijo que había aspirado mi sesión, pero bueno, vamos ahí. Bueno, acá estamos en el portal de Camusi. Me dice que tengo 13 trámites en curso y 4 factibilidades observadas. Eso creo que se lo mostré en la clase pasada. Bueno, le vamos a dar un alta al proyecto. Vamos a cargar un nuevo proyecto. Entonces nos vamos acá, donde dice alta de proyecto. Muy bien. Bueno, acá me pregunta si va a ser un trámite nuevo, una ampliación, una modificación o una reconexión. Creo que esto les comenté que esto tiene un mes o dos meses, como mucho. Ante la reconexión sí o sí, había que hacerlo con papel. Ahora se puede hacer a través de la plataforma. Como en este caso, un trámite nuevo, voy a articular nuevo. Después, no sé si han escuchado este programa Mejor Hogar. No lo he escuchado, pero nunca me ha llegado un trabajo con ese programa. Que creo que al cliente le dan la plata para pagar el matriculado, los materiales. No sé si para dos o tres artefactos. Pero no, a mí nunca me ha salido un laburo de eso. Bueno, ahí si fuera el programa Mejor Hogar, tendríamos que ponerle sí, pero bueno, en este caso no es. Así que bueno, acá es lo único que pongo, que es nuevo el proyecto. Le voy a siguiente. Acá me va a preguntar todos los datos de la dirección. La localidad, sé que es Chipoleti. Voy llenando algo mientras... ¿Por qué no me dio? Bueno, ahí estoy abriendo. Entonces, bueno, vamos a la plataforma de vuelta. ¿Qué me pregunta? El tipo de calle, un pasaje, una ruta, calle, un boulevard, en este caso una calle, el nombre de la calle. Yo siempre lo veo en el AutoCAD porque acá en el AutoCAD me permite hacer el clásico copy-peg. ¿Me entiendes? La calle es Saturnino Franco y el número es 3.150. En este caso no tiene piso, no hay distinto departamento. Acá si fuera el caso que tuviera tres departamentos, tendríamos que ir enumerando. 010203, ¿me entiendes? La localidad. La localidad Chipoletti. Y acá lo que le decía que me pregunta entre calle 1 y calle 2. Esto le decía que siempre está bueno este croquis, porque yo ya tengo entre qué calles está. ¿Pero que quiere entrar alguien? ¿Pero está fuera? Profesor, ¿me habilita, por favor? ¿Ahí está? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué se fue? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, está diciendo que me pregunta, la calle, ¿cómo se llama? El terreno, me pregunta entre qué calle está. Con este croquis de ubicación, yo ya tengo esa información. Por eso siempre les comentaba que yo lo ponía, porque te obligás a buscar la información y no tenés que llegar a este paso del portal y ya se te trabace. No tenés esa información. Arranca de vuelta. No arranca de vuelta, pero tenés que ir a buscarla. Bueno, acá me pregunta todo lo que es relativa a la localidad, la calle, nombre de la calle, la altura, la localidad, y entre qué calle está. Y bueno, si fueran piso, o si son los distintos departamentos, la vas poniendo en distintos departamentos, y te le da la posibilidad de torres, esto nunca me lo he llenado. Cuando tenemos todos los datos, este es el paso 2. Fíjense acá en el paso 3, que ahora va a pedir los datos del propietario. Dato del propietario, me pide nombre y apellido. Bueno, como yo le digo, como en el AutoCAD tengo ya todo cargado. La señora se llama Marcela Beatriz. Lo que quería también mostrarle, que vean que es muy simple, lo que te va pidiendo cosas muy simples. Es simple para llenarse, siempre y cuando tengas la información, pero no te pide nada loco. Nada loco y tampoco lo han hecho difícil. Lo han hecho fácil para cargar un trámite, no tenés que estudiar una ingeniería un par de años. Solo que quiero algo simple. Sí, solamente tenés que saber qué información te va a pedir, no más de antemano. Si no, la clásica. Que te vas enterando sobre el camino, lo que te va pidiendo, se te va trabando. No sé si alguien me quiso hablar. Bueno, lo que sí, el cliente lo que tiene que hacer antes para llenar esto yo, él tiene que crearse, bajarse la oficina virtual de Camusi y le tiene que dar de alta. Él como futuro cliente en este caso, porque no tiene ningún medidor todavía a su nombre. ¿Vamos bien? Entonces, este tipo hizo el trámite ahí en la oficina virtual y justo lo primero que te pregunta es si ya tenés un medidor a tu nombre o vas a tener un medidor a tu nombre. Entonces, bueno, este cliente, el primer medidor que va a tener va a ser este. Ahí lo otro que me pedía, el mail con el que cargó la oficina virtual y creó la oficina virtual con este mail. Yo tengo que poner el mismo mail. Acá me pide correo electrónico. Acá me pide el tipo de documento. Esto una vez me trajo una traba porque no sabía que había que seleccionarlo. Fíjese que puede pedir documento de identidad y si fuera una empresa, o el CUIL. Una vez lo quisimos hacer con una empresa y no tuve éxito. Tuvo que ponerlo al final con el número de identidad del propietario de la empresa. Le trajo mala experiencia el CUIL. Pero bueno, en este caso el número de documento. Me voy a poner que voy a cargar un número de documento. 17, 500. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Disparen. Dijo el 70. Estamos bien. Número de teléfono. ¿Le hago una consulta? Sí, sí. Por eso. La calle 1 y 2. ¿Tiene algún orden o cualquiera de las dos puede ir? Ya va a ver que eso está buena la pregunta, pero después va a salir un croquis que me lo va a ordenar. Y ahí me doy cuenta si las cargué bien o no. ¿Entienden? Pero siempre creo que te pide primero a la izquierda y después a la derecha. Pero eso, en el próximo paso, te marca el mapita y ahí te das cuenta si las cargaste bien o no. Eso la verdad que lo han hecho mal porque después te lo pregunta de nuevo. Así que medio... Creo que lo tendrían que haber preguntado eso después. Estoy cargando cualquier característica. 299. Sí. Bueno, entonces acá tenemos todos los datos del propietario. ¿Qué nos pide? Nombre, apellido, un correo, número de documento y un celular. Sí o sí tenemos que poner toda esta información del cliente. Si no ponemos alguna información de este cliente, no nos va a dejar pasar. Una vez me pasó esto. Fíjense acá en el mail. Ups, no me atrae problema. Bueno, una vez lo copié con un espacio al mail que no me había dado cuenta. Era como si habría hecho así cuando lo copié con mucho espacio acá adelante. Y no me dejaba pasar porque me decía que estaba mal el mail. Yo pensaba que me habían pasado mal el mail, pero era porque cuando lo copié tenía un espacio adelante. Pero ahora no me está diciendo que hay un error. Pero bueno, nada. Bueno, entonces con los datos del propietario, tenemos todo cargado. Siguiente. Siguiente. Ahora le tengo que preguntar. La instalación me pregunta cuánto es la instalación y cuántas tomas voy a tener. En este caso, si ven la obra, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis artefactos tiene esta obra. Entonces instalación es uno con toma seis. Y me pregunta si va a ser doméstico, comercial, industrial o varios. En este caso va a ser doméstico. Esto es lo mismo que ustedes llenaban en el 3-4, el 3-4 tradicional, solamente que ahora lo han hecho en la parte informática. ¿Existe servicio? Sí o no. En este caso no tiene servicio. No sé si han visto a veces que cuando hacen el loteo le dejan el servicio todo. Entonces hay muchas posibilidades que pueda ya tener el servicio, el lote. Bueno, acá le pregunto si es triangular la manzana, si es redonda o es cuadrada. En este caso es cuadrada, le pongo cuadrada. Y acá te muestro lo que me preguntaban recién. Vieron que acá tenemos la calle 1, Saturnino Franco. Calle 2, yo le puso que eran los nostros, que creo que estaba bien. No me equivoco. Vamos a ver croquis. Por eso yo hago el croquis. Les repito, por eso hago este croquis, porque es una información que te pide la plataforma. Entonces la cargo bien los nostros. Vamos a la otra. Calle 4, las mosticias. Y la calle 3 es la de atrás, que todavía no está llena. Tengo acá la información. Se llama Rotary Internacional. ¿Qué es? Rotary. Tengo el núcleo. ¿Más bien? Después van a ver que me pide las distancias a las esquinas. Acá. Como yo ya sé que me lo pide, es una información que yo también ya la busco y la cargo en el plano. Ya la tengo en el 3-4. Vean que acá yo le pongo las cotas del terreno y las cotas de la manzana, porque algunos inspectores me han hinchado la guinda con estas cotas. Entonces, telote, acá la intersección. Este punto, hasta este punto tiene 12.50 el terreno. ¿Estamos bien? Entonces, yo le digo que tenemos hasta ese punto 12 metros, y justo como una esquina, la cota de la manzana va a ser la misma distancia, porque está justo en la esquina. El que va a cambiar, en este caso, la medida a la derecha. Entonces, le digo que me quedan 50 centímetros al límite de mi terreno y 38 metros a la otra esquina de la manzana. Entonces, como yo sé que me va a pedir esto, la plataforma, yo también ya lo cargo toda esta información. Este de la manzana lo pongo porque me lo han pedido un par de veces. Entonces, no sé quién me lo va a ver ahora. Lo cargo por las dudas. Como dice la norma, te pide lo mínimo la norma. Si vos querés ponerle más información, nadie te puede decir nada, en teoría. Pero bueno. Entonces, era, perdón, era 12 y 38. Entonces, acá le ponemos 12 y 38 metros. ¿Estás bien? Acá me pregunta la altura de la puerta al vecino. Nunca lo llené yo esto. Nunca lo puse. No es obligatorio. La verdad que nunca me acuerdo de chusmear el vecino a la altura. La verdad que no lo tengo como no obligatorio. De esto nunca lo busco, esta información. Nunca me acuerdo. Y después lo otro que sí me ha pasado. Fíjense que me deja cargar cuatro archivos nomás. Estos archivos tienen que ser PDF. ¿Vamos bien? Sí. Eso me ha pasado que cuando te manda la información, voy a la carpeta de lo que me mandó el cliente. El cliente me mandó el contrato como dato con un PDF. Me mandó el DNI de la... Está poniendo el nombre de la señora. En otro PDF. Me voy a mandar la escritura. Es otra info que... Bueno, de paso, vean toda la información que me pide. Siempre tienen que pedir la escritura, el DNI, y esto es un contrato porque quiere hacer algo trucha, el tipo está poniendo todo el nombre de la señora, no sé qué movida quiere hacer, que no le voy a preguntar, no me interesa. Pero sí pide la escritura. Siempre tiene que pedirle usted la escritura o el contrato de compra-venta, el DNI, y el número castastral. Que en Chipoleti se llama certificado de número domiciliario. En otro municipio se llama plancheta castastral. Que acá le dice que la manzana, que en la parcela 14 de la manzana 226, pasa a llamarse... Acá está. Saturnino Franco, 3162. Esta altura la da el municipio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ese trámite se pide por internet? ¿Lo tiene que pedir el dueño? Lo tiene que pedir el cliente en el municipio. Esto en teoría te lo dan cuando tenés los planos aprobados. Esta altura, sí o sí, el trámite se lo van a rebotar. Si no cargan esto, le van a rebotar el... El trámite, y bueno, no va a saber vos qué altura le va a tener que poner cualquier cosa a la altura. Pero ustedes con el nombre de la calle y la altura, se lo dan al municipio y tienen que tener un papel que diga... En este caso, Municipalidad de Chipoleti, que diga que esté el nombre de la calle con el certificado de número domiciliario. Entonces siempre tienen que pedir eso al cliente. El certificado de número domiciliario, TNI, Escritura, y me falta algo más. Muy bien. No está más. No está más. No está más. ¿Vamos bien, no está bien? Bueno, lo que pasa acá, que el señor, este me lo mandó cada uno con un PDF separado. ¿Vamos bien? Entonces ahí lo que ustedes tienen que ir, que lo hice hace poco, yo me vio a Internet y pongo Unificar PDF. Se va en una página, Unir PDF, con acá cualquier programita libre. Y bueno, y acá este Internet te deja cargado tres PDF y hacerte un solo PDF. todo eso, porque el portal solamente te deja cargar cuatro archivos. ¿Entiendes? Entonces en uno vamos a tener el plano, el otro el... creo que el... de la ubicación. Y bueno, entonces siempre tenés más de cuatro archivos. Entonces lo que yo hago siempre, trato de juntarlo todo en tres archivos. Yo trato de dejar alguno libre por la duda que me pidan algo más y tener otro lugar para cargarlo. Porque si tenés los cuatro llenos y te piden algo nuevo, tenés que como medio sacar después todo y volverlo a cargar, porque después te cambian los nombres. La plataforma no te deja los nombres originales, los PDF. Después, a ver si se los puedo mostrar, porque no te pone archivo, 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 archivo y archivo. Entonces no sabes cuál es lo que vos cargaste. Porque si van a ver que yo los PDF tienen el nombre diciendo que es cada uno. Está la escritura, está el DNI. Todo eso cuando lo cargas perdés esos nombres. Entonces, yo siempre hago tres PDF. Que acá donde le puse la... Acá la carpeta, que acá tengo los tres PDF. Tengo el número catastral. Creo que quiere entrar alguien. Así es verdad. Buenas. Entonces acá tengo el número catastral, el DNI y el plano, el PDF, el 3-4 que voy a presentar. Lo que también es bueno también presentar por ahí si tienen el plano de mensura del lote, también es bueno presentarlo. En este caso no me lo pasó el cliente. Después les comento cómo seguimos con este trámite. Después cuando tenga información de este trámite se lo voy a ir mostrando clase a clase qué va pasando. Así va a estar bueno ustedes que vayan viendo todo el proceso del trámite. Entonces, acá vieron, para que vean, tengo tres PDF. Estos van a ser los tres PDF que yo voy a cargar. me vuelvo al portal y voy a cargar los tres PDF siempre y cuando encuentre la carpeta. ¿Por qué se me pierden tanto la A-E-I? Bueno, voy a cargar el plano primero. Bueno, es simple acá. El número que está está, que esto es muy importante. Esto sí, o si no lo cabian, esto sí rebota el trámite. Y me falta acá. Yo acá en este PDF uní el DNI y la escritura. Esto eran, él me mandó distintos PDF y yo otra vez con el programito de internet los unifiqué a los PDF. De tres PDF hice un solo PDF. Porque tenemos este problema. Tenemos los tres archivos cargados con toda la información del terreno y el plano 3.5 y vamos a siguiente. Esperamos que cargue. Bien, acá llega la parte de los artefactos. Acá siempre como mi memoria no es buena vamos vamos al artefacto uno que es un calefactor tiro balanceado de 5.000 calorías. Entonces vamos a calefacción. Seleccionamos el artefacto que es calefacción. Tenemos caldera y estos los termotanques. Y cocción que son las cocinas. En estos varios nunca me he metido. La verdad que vamos a ver si los podemos chumear que hay acá adentro. Ponemos calefacción y después acá nos dice ingrese el artefacto. como nosotros pusimos calefacción acá nos va a decir que hay adentro de estos artefactos. Está calefactor, pantalla infrarroja y equipo de calefacción central. Esto es un calefactor lo que vamos a poner. Vamos bien. calorías 5.000 cantidad espérenme que en este caso creo que tengo dos. Este es 5.000 y este es 5.000 Fíjense que acá tengo estos dos equipos en el mismo ambiente. Entonces le voy a poner que tenemos dos pero no sé si va a ser bueno ponerle dos porque después capaz que tenga el problema de que tengan distinta matrícula o sean de distinta marca. Así que me parece que los voy a diferenciar. No sé menos que lo voy a poner lo voy a poner separado. Porque estaba tenía uno abusado el señor este así que los voy a poner separado. Existente le pregunta le pongo que no. Aprobado le pongo que sí. Estado el artefacto esta es una buena pregunta porque los tenía usados pero bueno le vamos a poner nuevo que son. de observación nada. Cuando tenemos el artefacto cargado le ponemos agregar. ¿Lo vieron acá que apareció este calefactor? Este es el primer artefacto que cargué. Vamos a ir al segundo. El segundo es otro calefactor de 2500 que está en la oficina. Entonces lo mismo calefacción vamos calefactor calorías 2500 cantidad 1 ubicación esta es la oficina existente no aprobado sí estado el artefacto nuevo y lo vamos a agregar fíjense que vamos acá va a aparecer otro calefactor perdón al costado mala mía vamos con el tercero el tercero es otro calefactor que está en el depósito calefacción factor consumo 2500 cantidad 1 ubicación depósito depósito existente no aprobado sí estado el artefacto nuevo y ahora creo que así va a aparecer acá en el costado el nuevo artefacto entonces ya tenemos tres artefactos cargados vamos con la cocina ahora que es el cuarto entonces vamos a ir acá a cocción ahora cocción empezamos el artefacto y fíjense todo lo que puede ser puede ser una cocina un horno una nafe freidora un grill parrilla plancha o refrigerador saben que hay refrigeradores que andan con gas no sabían que hay heladeras no yo me enteré hace poco también estamos ahí me van a pasar la info porque me enteré hace 3 meses me enteré de la era que ande no se usan mucho entonces ¿cómo? no se usan mucho entonces no 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 se usan mucho ahí cuando me manden la info se las voy a compartir porque creo que debe ser la única en Neuquén está metida profe una consulta ¿cómo? sí la habitación in situ esa de artefacto esa ¿cuándo se hace? ¿y dónde se hace? in situ es cuando no tenés la matrícula la matrícula sí bien pero ahí ¿cómo habría que hacer? con la acá con la plataforma no me pasó nunca hace poco presenté una in situ pero fue todo el papel después hay un folleto que tiene Camusi que dice in situ no sé si se lo ha mostrado José ¿lo han visto? ¿el formulario de Camusi? no ese no no lo único que tenía lo usé la semana pasada así que ya voy a pedir una Camusi y bueno me voy a acordar también que se lo muestre ¿está? es un formulario acá en la plataforma nunca me ha pasado todavía he llenado uno solo en mi vida he tenido uno solo y lo usé hace poco bueno acá cocina cantidad bueno acá le puse 10.000 calorías cantidad 1 ubicación cocina existente no probados sí todo el artefacto nuevo agregar me puso la cocina ya tengo 4 vamos con el termotanque 7500 le puse esto es calderas me fui acá a calderas ingresa el artefacto aparece calefón termotanque caldera mural caldera de pie y calentador de agua para piscinas esto no he puesto nunca en mi vida hago el termotanque termotanque 7500 le calculé cantidad 1 ubicación un poco de patria un poco de patria la verdad que no existente no probado sí todo el artefacto nuevo y le pongo agregar y ahora solo me faltaría el último calefón que es el calefactor tirado balanceado que es 5000 este tengo miedo de ponerlo agregarlo con el primero porque después cuando pedimos la inspección final te vuelve a cargar los 6 artefactos y ahí ya te pide la marca y la matrícula de cada uno entonces si los tenía unificado tengo miedo que me compre distintas marcas bueno si son distintas marcas van a ser distintas matrículas no miren esa página que le mandé que estaban todas las matrículas la chusmearon no no yo no la chusmeo mírenla porque está muy buena apagan el micrófono no me escucho yo ni vos es horrible escucharme bueno acá tenemos los 6 artefactos ya vamos bien acá me dice el consumo total de los 6 artefactos 32.500 kilocalorías y cantidad de artefactos 6 vamos bien si quiere editar ahí en un artefacto por ejemplo recién puso como que ya estaba existente el calefactor el último el último que está a ver vamos acá ahí estamos editando ¿dónde puse? ahí arribita muy bien estamos atentos compañeros sí después ahí en la fechita y acá me dice editar vamos a decir verdad lo que puse perfecto bien gracias estaba por llenar mal creo que me no no me pongo creo que quiere entrar alguien estamos acá y bueno y ahí le ponemos enviar acá nos dice un par de normas y ponemos enviar bueno y ahí se acaba de ¿cómo se llama? ya lo hice el trámite ya lo cargué me dice que el número de seguimiento es el 59484 y vamos a volver a inicio entonces acá ¿qué me va a aparecer? fíjense este es el trámite que acabo de cargar está en la localidad Chipoleti la calle el propietario y fíjense lo que me sale voy a tratar de agrandarlo esto factibilidad pendiente tiene que hacer el cliente es meterse a la oficina virtual y darle ok para que pase a Camusi hasta que el cliente no le ponga ok en la oficina virtual Camusi no le va a llegar el trámite como yo tengo justo la clave de este señor lo vamos a hacer vamos por hacerlo si me esperan el de Camusi esto le va a pasar muchas veces que el cliente está muy apurado no sabe nada y le pide que le hagan la oficina virtual la oficina virtual el mail lo tenía por acá la contraseña no se la voy a decir para que no me hagan lío después bueno acá me metí a la oficina lo que tendría que hacer el cliente no tendría que hacerlo yo y en esta el cliente se tiene que ir acá a la parte de trámites y seguimiento de proyectos y acá si no me fallan las matemáticas debería salir el proyecto que acabamos de cargar acá bueno le está diciendo algo al cliente que no comenzar cuestionar oh acá me ha pedido una parte de identidad que creo que no lo voy a poder llenar porque me pide no lo voy a poder hacer chicos porque me va a pedir lo que me está pidiendo dato del cliente para verificar si la identidad entonces no me va a dejar seguir el trámite porque eso lo va a tener que hacer el cliente porque te pregunta si tenés cuenta bancaria te hace unas preguntas muy personales que tengo miedo de pero bueno él se tendría que meter acá en trámites seguimiento de proyectos acá le saldría el proyecto ese que acabamos de cargar y tendría que decir aprobar y bueno y ahí pasaría el trámite a pasaría a Camusi el el trámite y ahí bueno uno cuando yo lo que yo le decía que estaban tardando un mes para para verlo al trámite le voy a preguntar mañana el matriculado que lo haga así ven como cambia acá esta parte dice factibilidad pendiente de aprobación de cliente pero bueno esto es lo que pasa uno cuando no lo ve antes bueno eso sería todo no sé si tienen alguna duda después la idea es verlo ir viéndolo a esto mientras vaya marchando el trámite yo mostrándoselo todo lo bien de cómo va el trámite para que vean que capaz que en un mes que sean dentro de un mes me lo van a me van a responder pero bueno era eso lo que quería mostrarle hoy chicos le hago una consulta con respecto a los dos calefactores en el mismo ambiente eso se puede poner lo que el cliente quiera o digamos se saca por el volumen va por el espacio que hay en la habitación esa debe haber alguna fórmula la verdad que no la sé este justo me hizo una pregunta de eso el cliente primero yo le pregunté si él tenía la posibilidad de afrontar y lo balanceado más caro me dijo que como que no había problema por ese lado porque le dije si pone uno de 5.000 lo pones puedes ponerlo más espacio más tranquilo pero si pone uno de 3.000 te va a llegar hasta 3.000 y si tenés frío no vas a poder subirlo nunca como el problema no era la billetera en este caso por eso va a poner 2.000 pero la verdad que sí debe haber alguna fórmula para para no lo sé habría que investigar si es buena la pregunta se calcula el volumen de la cantidad de calorías por la cantidad de metros cúbicos que hay en el ambiente creo que la norma me parece que alguna vez leí algo habría que leer una norma porque creo que la norma me parece que hay algo de los metros cúbicos pero un ambiente bastante grande y era bastante alto los edificios este edificio no tenía 6 metros pero tenía una linda altura y como él tenía la posibilidad de afrontar este gasto no entendía lo que quise decirle que de última si tiene calor lo bajará un poco y listo y listo el tema que si tiene frío no lo va a poder va a quedar ahí como está haciendo una buena inversión creo que no va a ser mucho más caro pasar de este de 3.000 a 5.000 o de 3.000 a 5.000 el cálculo que se hace es multiplicar el volumen por un factor de 50 el factor puede variar de acuerdo a la zona pero por acá en nuestra zona puede ser el factor 50 y eso te da las calorías claro el 50 bueno espera ahí le digo cuántos metros cuadrados tiene esto y hagamos la ya que están siempre se puede aprender algo eso lo aprendí hace mucho tiempo siempre fui humilde con eso bueno y si alguna vez me preguntan algo que no sé se lo voy a decir que no lo sé no lo voy a tratar de echar muy bien es mi intención esto tiene ¿alguien tiene para anotar? sí tiene 41 metros y medio y calcúlenle una altura de 3 metros o 2,80 2,80 pues habría que multiplicar 41 y medio por 2,80 para sacar los metros cúbicos da 5,810 o sea multiplicado por el factor 50 ¿cuánto da? 5,810 ¿y eso que serían? ¿calorías? calorías kilocalorías ¿eso que hiciste lo hiciste ¿cuánto era los metros cúbicos? 41 y medio ¿verdad? 41 y medio sí eso lo hiciste 41 y medio por 2,80 esos son los metros cúbicos y eso lo hiciste por 50 5,800 yo para mí también te poner capaz que 2 1 de 5,000 5,000 el loto extremo se va a morir de frío capaz que más viable poner 2 de 2,500 bueno ahí creo que lo o 2 de 3,000 bueno ahí estaría bien 2 de 3,000 pero bueno yo creo que poniendo 1 solo de 5,000 en este ambiente es para que esté esté muerto de calor y acá algo de frío yo creo que sí habría sido un buen diseño poner 2 de 3,000 creo que ese habría sido el mejor diseño para este y como este tipo tenía la posibilidad de afrontar este gasto poner 2 de 5,000 bueno porque tiene tiene gente trabajando ahí porque son oficinas y se estaban cagando de frío y parece que bueno la idea es que no que no pasen más frío y si ponemos toda esta inversión y se siguen pasando frío pasa una picardía así que bueno con 2 de 5,000 nos aseguramos que estamos bien pero bueno esto fue charlado con el propietario y él lo lo quiso afrontar de esta forma así que bueno eso era todo